Hola, deje la habitación para la casa, Santa Trinidad, Venezuela, Clan Chucutanda Hip Hop, Ey Lucho, ¿cómo va ese tabaco? Es el tera, es el tera, es el tera, es el tera, ahí estamos. Tera, es el 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 tera, ahí estamos. Porque ahora me siento bien, y el destino es un tren. Ahora, en esta situación donde la canción aflora, tengo un par de líneas que en mi mente implora. Ya no creo en amigos ni en gente impostora, te lo digo de cora, de cora, llora. En esta situación donde la canción aflora, tengo un par de líneas que en mi mente implora. Ya no creo en amigos ni en gente impostora, Santa Trinidad, ¿quién da la hora? ¿Quién soy ahora? Trabajadores que salimos sin miedo, emprendedores que sobresalimos sin cualquier ruido. No soy un líder, son momentos que me equivoco, llega otro amanecer. Y el fondo topo, con la muerte choco, aún sin miedo, con la mente perseverante. La adrenalina de arriesgar por la familia es constante, yo olvido el miedo, me vuelvo más fuerte. Y es por eso que con todo voy a arriesgar en este arte, ya sabemos crear la suerte. Y sin miedo voy a mantenerme, soluciono, me enriedo. Y sin miedo, un mundo nuevo, por la melodía yo procedo. Y sin miedo, en el micro las verdades sobre excedo. Y sin miedo, y sin miedo, y sin miedo. Yo sé, yo tengo la fe, que voy a sobrevivir en el juego. En este juego. Estoy con Guacu desde la calcetera, mira niño, así que siempre estoy activo, me mantengo activo. Así que juego vivo, por eso es que estoy en salpilo. Lo mantengo en presión, le quereron. Tú sabes que yo tengo sedón. Micrófono, vaya. Así que me no quiero dar en playa, porque crees carayas. Pero parece guapa que hay todo en talla, allá. Tu sabía que también falla, allá, allá. Ahora, en esta situación donde la canción aflora. Tengo un par de líneas que en mi mente implora. Ya no creo en amigo, ni en gente impostora. Te lo digo, decora, decora, llora. En esta situación donde la canción aflora. Tengo un par de líneas que en mi mente implora. Ya no creo en amigo, ni en gente impostora. Santa Trinidad, ¿quién tal ahora? ¿Quién soy ahora? Y no sé, poca vez se pierdo la fe. Sí, poca vez se pierdo la fe. No sé, poca vez se pierdo la fe. Gracias.